Hola chicos, bienvenidos a LevelDroid. Hoy les he traído una increíble personalización a pedido de nuestros suscriptores, al estilo Yu-Gi-Oh!, la cual aprenderemos a instalar con el editor de fondos animados, KLWP y mucho más. Así que antes de empezar, les agradecería que se suscribieran y me regalen un gran like si les gusta el video. Así mismo no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan del contenido nuevo del canal. ¡Comencemos! Personalización Yu-Gi-Oh! Para esta increíble personalización, tendremos que dirigirnos al blog leveldroid.net y poner en el buscador la palabra Yu-Gi-Oh!, y como resultado veremos la carátula de este video. Ingresaremos ahí y encontraremos todas las aplicaciones, las mismas que están en letras celestes que funcionarán tal y como se muestran en este video. A la vez encontraremos todos los recursos utilizados. Para obtener las aplicaciones siempre nos iremos por las letras celestes, como siempre lo hemos mencionado, las mismas que nos dirigirán al archivo de la aplicación como en este caso. Ya para los recursos en general, tendremos que de igual forma dirigirnos a la página principal del tema del video y buscar donde dice Recursos y darle en las letras celestes hasta obtener los mismos. Las aplicaciones que utilizaremos serán el lanzador Nova Launcher, el editor de fondos animados KLWP y el paquete de íconos LineX Black. ¿Qué nos ofrece este setup estilo Yu-Gi-Oh!, como punto principal nos ofrece dos páginas de interesantes widgets, las cuales nos ofrecerán la siguiente información. En la página central contaremos con un primer widget, en el cual se mostrará la hora correspondiente. Más abajo tendremos el siguiente widget, el cual nos informará acerca del uso del almacenamiento de nuestro dispositivo, número de notificaciones pendientes por leer, el uso de la memoria RAM y el nivel de batería. Más abajo contaremos con cuatro aplicaciones respectivamente configuradas. Al mismo tiempo contaremos con fecha del día correspondiente y el título de la personalización. En la siguiente página contaremos con un reproductor de música al estilo Yu-Gi-Oh!, el mismo mostrará el volumen y tiempo de reproducción de acuerdo al color de los círculos y su respectiva carátula de disco como estamos observando. Más abajo tendremos tres cartas, que al tocarlas se cambiará el fondo de pantalla, a Yu-Gi con su mago oscuro, Jaiden con su héroe elemental Eros y Yusei con su dragón de estrellas. Lo que aprenderemos en este video de personalización Android serán la importación e instalación de la plantilla animada, asimismo la configuración de esta imagen de la parte superior derecha, a la cual le pondremos sea el ingreso al reproductor de música o en su defecto el editor KLWP. Para ingresar al cajón de aplicaciones, ya que siempre es necesario e imprescindible, simplemente deslizaremos hacia arriba y veremos todas nuestras aplicaciones, las cuales de igual forma podremos buscarlas como de costumbre. Como primer paso, ya teniendo instalada la aplicación de los íconos, el editor de fondos animados KLWP y el lanzador Nova Launcher, procederemos a instalar la copia de seguridad como de costumbre. Nos dirigiremos a los ajustes del lanzador Nova Launcher, copias de seguridad de importar y restaurar o administrar copias de seguridad. Y desde los recursos seleccionaremos la copia de seguridad Yu-Gi-Oh! Y nos saldrá de esta manera, como estamos observando, es decir, dos páginas y la configuración del cajón de aplicaciones con su respectivo paquete de íconos. Ya teniendo los recursos, es decir, los temas o plantillas KLWP en nuestro almacenamiento interno, ingresaremos a la aplicación KLWP, donde nos iremos a la parte superior. Aquí se nos desplegará varias opciones y le daremos encargar predefinido. Nos situaremos donde dice exportado y le daremos en la carpetita de la parte superior. Aquí buscaremos entre nuestros recursos el archivo que diga Yu-Gi-Oh! Setup. Y enseguida lo podremos visualizar en esta parte. Estando aquí lo seleccionaremos, esperaremos a que se cargue y le daremos en guardar y actualizar, siempre seleccionando On Screen Present. Saldremos cerrando todas las aplicaciones en segundo plano, incluida la aplicación KLWP. Y como podemos observar, está instalada ya la plantilla. Ahora lo que haremos será configurar la imagen de Yu-Gi, la que se encuentra en la parte superior derecha. Ingresaremos nuevamente a la aplicación KLWP y entre los artículos buscaremos donde dice editable. Ingresaremos ahí y veremos forma e imagen. Ingresaremos a imagen e iremos a la pestaña de contacto y le daremos en el más de la parte superior derecha. Le daremos en ninguno, nuevamente en ninguno y aquí seleccionamos la acción. En este caso vamos a lanzar una aplicación. Le damos aquí y seleccionamos cualquier aplicación que deseemos tener a la mano. En este caso le pondremos la aplicación que utilizamos para reproducir nuestra música. Le pondremos esta para poder activar fácilmente dicho reproductor. Guardaremos nuevamente y actualizaremos. Finalmente tendremos lista nuestra personalización estilo Yu-Gi-Oh! En el cual podremos cambiar de wallpaper y a la vez tocando la imagen configurada podremos activar fácilmente nuestro reproductor de música. Y bueno, si han llegado hasta aquí les invito a comentar y a suscribirse al canal. Ya llegamos al final de este video. Si te gustó dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Esto es LevelDroid y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!